¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva maestría en Ingeniería. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Esta mañana en rueda de prensa se dio a conocer que la Liga de Baloncesto Femenina se desarrollará en Medellín. Recordemos que en este momento se lleva a cabo la Liga Profesional de Baloncesto Masculina en Cali. El Iván de Bedut recibirá a los ocho equipos que disputarán la Liga Superior de Baloncesto Femenino. Sé que ese proceso que ellas han llevado no ha sido fortuito, no ha sido un golpe de suerte. Ha sido más bien producto de un trabajo de muchos años, de mucha dedicación. La denominada burbuja recibirá 80 deportistas que deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para desarrollar los 49 partidos que se jugarán en el torneo que irá entre el 2 de noviembre y el 1 de diciembre. Ya dimos el primer paso y es hora de ir construyendo este sueño y no quedarse solamente en este momento, sino poderla tener por más tiempo. Por Antioquia estarán los equipos de Leones Inder Medellín y el Quinteto de la Universidad de Medellín.